Hola, mi nombre es Daphne y hoy les voy a enseñar cómo hacer una nieve de Ecuador. Los ingredientes son una taza de azúcar, dos tazas de huevo, arándanos, azúcar heretida, y chispitas. Corte las guayabas. Cut the guavas. Puré la fruta y cuele. Puré the fruit and push through strainer. Agregue agua a azúcar y caliente. Add water to sugar and heat. Separe la clara de huevos. Separate the egg whites. Bátalos. Whip them. Agregue el puré. Add puré. Agregue la mezcla de azúcar. Add simple syrup. Sirva y disfrute. Serve and enjoy. Enjoy. It is thesocial. We'll be back in the next episode. Gracias.